Saludamos a Mónica García. Mónica García es la portavoz de Más Madrid. Sería la candidata de la elección de censura de Más Madrid. Señora García, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué hay aquí realmente? Buenas tardes. ¿Hay realmente un interés de Ayuso por romper y quedarse sola e ir a elecciones? ¿O es que realmente lo de Murcia les ha dolido mucho? ¿Qué hay realmente para que Ayuso nos lleve a elecciones otra vez? Bueno, yo creo que realmente hay un deseo de la señora Ayuso de gobernar con Vox. No hay nada más. Lo lleva intentando desde hace muchos meses. El resto de los ciudadanos le estorban. Y bueno, lo que hizo ayer la señora Ayuso, aparte de ser yo creo que un arrebato y fruto también de un impulso, que ya los hemos visto a lo largo de la pandemia, la señora Ayuso actuar con esa impulsividad, es un acto de irresponsabilidad total que pone a los pies de los caballos a los madrileños y las madrileñas en plena pandemia. Con los datos que tiene Mónica García, ¿va a haber elecciones o saldrá adelante la moción de censura? Y son dos, una la suya y otra la del PSOE. La realidad, no lo que quisiera. Con los datos que... Con los datos que tengo y con el sentido común, yo creo que tendría que salir adelante las mociones de censura. Hoy la mesa ha recurrido el decreto de disolución de la Asamblea y de convocatoria de las elecciones en consonancia con que ayer la propia mesa también dio trámite a esas mociones de censura. A día de hoy, creo que si nos adherimos a la estricta legalidad, es lo que ahora mismo responde a la legalidad, las mociones de censura. Otra cosa es los intentos de la señora Ayuso de cometer fraude, de no quererse someter a la confianza de esta Asamblea, porque supongo que ella le tiene miedo a que ha perdido la confianza de los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces, bueno, pues hace una maniobra in extremis, pues que a mi juicio, a nuestro juicio, es absolutamente irresponsable y como ya han dicho muchos otros portavoces, absolutamente temeraria. La gente puede plantearse el contexto que tenemos ahora mismo, una pandemia, un juicio precisamente analizando la financiación irregular del PP de Madrid, seriamente, con gente diciendo ahí en sede judicial nos pagaban en negro, financiábamos las campañas en B. De esto, en algunos medios, es que ni se habla. Si está hablando únicamente ahora mismo de luchas de poder y Ayuso debe ser la lideresa de la derecha, ¿por qué no se habla en esto? Es un síntoma de una sociedad enferma que no se hable tanto de lo que realmente está ocurriendo en los hospitales, de lo que ha ocurrido con los que han robado el dinero. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no está el foco en esto? Porque es la realidad de lo que está pasando. Bueno, lo que nos ha demostrado ayer la señora Ayuso es que ella está pensando en ella, luego piensa en ella y luego no deja de pensar en ella. Quiero decir, en ningún momento, y además no es de ayer, es de toda la pandemia, nos ha demostrado que esté preocupada ni por la vacunación, ni por las UCI, ni por los fallecidos, ni por los pacientes que están ingresados. Antes hablabais de lo de socialismo-libertad. La única libertad que hay aquí en la Comunidad de Madrid ha sido la del virus, es la de la ultraderecha y ahora mismo es la de los turistas franceses. Esa es la única libertad que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Y la señora Ayuso, siempre, desde casi el principio de la legislatura, pero sobre todo desde el principio de la pandemia, ha estado preocupada por sus cálculos personales, sus cálculos partidistas y nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Y ya la última, y que esperemos que sea la última irresponsabilidad, fue la irresponsabilidad que cometió ayer. Yo solo quiero decir que desde Más Madrid estamos a la disposición de todos los madrileños y las madrileñas que quieran realmente, que piensen que necesitamos un gobierno alternativo al de la señora Ayuso y que quieran ponerse a disposición de un gobierno que merece Madrid, que llevamos mereciendo y, como bien decías, que no naturalice la corrupción, que no naturalice las redes clientelares y que no naturalice los despropósitos. Por cierto, ¿hasta qué punto el rivalizar puede tener sus réditos políticos? Es decir, Ayuso sí que es cierto que se ha convertido un poco en el contrapunto al gobierno. Ahora mismo dice, ¿cierre en Semana Santa o en el puente? Madrid no. Es la comunidad que dice, no, no queremos cerrar en Semana Santa. ¿Puede tener un rédito eso en ser la antítesis de lo que diga el gobierno? ¿Confrontar? ¿Será el polo opuesto? Bueno, yo, es la única carta a la que ella ha jugado, ¿no? Al trampismo, ¿no? A los réditos políticos que te saca la confrontación y el estar permanentemente confrontando con lo que ella considera que es su gran enemigo, que es el gobierno central, ¿no? Y olvidándose de, pues eso, de las UCI, de los docentes, de los madrileños, de los ingresos, olvidándose de que está gobernando y, básicamente, su estrategia trampista, en la que es apoyada fielmente y firmemente por Vox, es una estrategia de confrontación. Y esa, pues la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque es que no tiene otra. En Madrid no hemos escuchado ninguna otra estrategia política, ni de planificación, ni de cuidar a los madrileños y madrileñas. Mónica García, veremos qué ocurre, estaremos muy atentos. Más Madrid, gracias por atendernos. Y vamos a ver, porque ahora mismo esto es frenético, hay un terremoto, hay seísmo, y veremos en qué acaba, ¿eh? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.